Giorgia Meloni ha abordado como un asunto prioritario la migración irregular con la intención de frenar el flujo de llegadas, aunque desde el comienzo de su mandato como primera ministra italiana se topó con el significativo aumento de las llegadas desde el norte de África. Al lanzar la campaña electoral europea de Hermanos de Italia, se atribuyó, sin embargo, el mérito de haber cambiado la actitud de Europa hacia la migración. Y los datos oficiales del primer trimestre de 2024 muestran que el número de llegadas se ha reducido a más de la mitad respecto al mismo periodo del año pasado. El gobierno de Italia apoyó firmemente el reciente acuerdo entre la UE y Túnez, aclamándolo como un éxito que ha llevado a una disminución de casi el 60% en el número de salidas. Pero el acuerdo que ha sido criticado por varias organizaciones humanitarias y eurodiputados por no respetar los tratamientos. derechos humanos no es la única ley que ha suscitado controversia. La adopción del pacto de la UE sobre migración y asilo ha acentuado las divisiones entre la mayoría gobernante de Italia y los partidos de oposición. No se necesita esternalizar las fronteras, se necesita crear percorsos regulares y regulares que permitan a las personas viajar dignamente, llegar a nuestros sistemas y ser útil a nuestras economías y a nuestros sistemas sociales. Y la Europa tiene las reglas y la visión política para hacerlo. Creemos que la inmigración sea una de las más importantes desafíos. Queremos la defensa de las fronteras, la interacción con los países de transito, los mecanismos de inmigración legales, el reforzamiento de las agencias europeas que se ocupan de inmigración, y luego, en general, un plan Marshall para la África que consenta de avviar virtuosos percorsos de desarrollo. Las divisiones en el Parlamento italiano también se han avivado tras el llamamiento del Gobierno a ampliar la externalización de las políticas de asilo con medidas como el protocolo firmado entre Italia y Albania.